Hoy, 27 de enero de 2021, cumplo oficialmente mi quincuagésima vuelta alrededor del sol. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cumplir años? ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? ¿Estoy satisfecha? ¿Tiene un propósito mi existencia? ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? Me detengo a pensar en lo que realmente significa cumplir años y por qué es comprensible, incluso deseable, tener motivos para festejar. No todos festejan su cumpleaños cuando son adultos. A muchos solo les recuerda que están envejeciendo y quizá también que no han logrado nada de lo que han querido. Asocian la vejez con el deterioro, con el cansancio, con la frustración. Pero cumplir años no es un momento para deprimirse. Al contrario, esta fecha puede ser una de las más alentadoras que experimentamos durante el año. Cada cumpleaños es una celebración de un año más de experiencias de vida. Una oportunidad perfecta para sentirnos agradecidos de haber podido experimentar esta existencia. También es una oportunidad excelente para agradecer la compañía de los seres queridos que todavía están con nosotros y de agradecer haber conocido y querido a aquellos que ya partieron. Además, es un buen momento para agradecer todas las experiencias, buenas o malas, que hemos tenido durante nuestro viaje alrededor del sol y de hacernos conscientes de la vida que llevamos, por dónde la llevamos y cómo. Este día me gusta detenerme un momento a reflexionar sobre todo lo que he vivido durante el año que pasó. Tomar unos instantes para hacer una lista sobre los momentos que han sido significativos para mí, tanto positivos como negativos, me da un panorama más claro sobre cómo llevo mi vida. Puedo decir que a mis 50 años, aún continuo desaprendiendo mucho de lo que aprendí en mi infancia y en mi juventud. Poco a poco me he ido desprendiendo de creencias, ideas, de toda una programación social que solo sirvió para limitarme, para restringirme, incluso para dañarme a mí y a otros. Además, al igual que muchos otros seres en este mundo, he tenido mis altos y mis bajos, pero creo que uno de mis altos es reconocer que mi vida la voy forjando yo con mis decisiones y mis acciones, de manera que si un año no ha sido tan bueno, siempre puedo cambiar el que se abre ante mí. Cumplir años se convierte entonces en un alto, en un momento de especial atención. ¿Para qué desperdiciarlo en lamentos de lo que no hemos logrado o de lo que no hemos conseguido? Sé que para las mujeres en particular, cumplir años, especialmente una edad como la mía, es motivo de ansiedad o tristeza, porque se han acostumbrado a creer que una mujer de 50 años es una persona vieja o inútil. Pero esa es solo una idea con la que se ha programado a muchas personas, un prejuicio. Forjamos nuestra realidad con cada decisión que tomamos, con cada acción que emprendemos. Nuestro futuro es el resultado de las acciones y decisiones de nuestro presente. Por eso, más que preocuparnos por lo que aún nos sucede, es mejor ser conscientes de lo que hacemos aquí y ahora. Día a día, mes a mes, año tras año, vamos construyendo una existencia llena de momentos que pueden hacernos crecer y vivir intensamente, si así lo decidimos. Ser conscientes de ello, es más, vivir una vida lo más conscientemente posible, nos facilita la tarea. En el pasado, me llegué a preguntar por qué estamos aquí. ¿Por qué vivimos esta experiencia de vida? Con los años, he llegado a darme cuenta de que la finalidad de la vida es la vida misma. Es experimentar las posibilidades que nos regala la existencia en este mundo físico. Y ya que es así, que nosotros mismos decidimos cómo es esa experiencia, construirla para crecer es lo mejor que podemos hacer. A lo largo de estos 50 años, he tenido buenos y malos momentos. He tenido razones para sentirme feliz y para sentirme triste. He tenido éxitos y he tenido fracasos. He conocido lugares y muchos tipos de personas. Y he tenido miles de experiencias. Al final, aunque sé que esta no es la primera vez que experimento la existencia física, puedo afirmar que estos han sido 50 años muy provechosos en muchos sentidos, en los que he procurado vivir lo más conscientemente posible, y por los cuales tengo muchas razones para sentirme agradecida y para celebrarlo. Gracias. Gracias.